Ay corazón, no me hagas sufrir, ay corazón, no me hagas llorar, porque la pasión llena de lucidón, no me hagas llorar, porque la pasión llena de lucidón, no me hagas sufrir, ay corazón, no me hagas llorar, porque el mundo a mí no me hagas esperar, y la cabeza vacía llorando la ausencia de mi soledad, soy aquel que juró nunca olvidarte, y la mano de tu vida, y la mano de tu vida, soy el fuego de roguera de tu corazón, el que guarda el secreto de todo. Hoy me loco en mi pecho tu recuerdo, que resulta tuyo ardiendo en soledad, en esta triste nochecita de nostalgia, tú me dices que lo nuestro no va a amar, y si el amas te va a ser. ¡Venga, mujeres solteras! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, ven todos arriba, arriba! ¡Para más, para más! ¡Hey! 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 Soy aquel que juró nunca olvidarte, y la espalda de tu piel, nunca olvidarte. Soy el fuego de roguera de tu corazón, el que guarda el secreto de todo. Soy el fuego de roguera de tu corazón, el que guarda el secreto de todo. Hoy ganó para mi pecho tu recuerdo, que resulta tuyo ardiendo en soledad, que en tan tristes nochecitas de nostalgia tú me dices que lo lejos no va a amar ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¡A ver ustedes! ¡Con calma, como dicen! ¡Arriba, río! ¡Arriba, río! ¡Volver junto a mí! ¡No me vas a esperar! ¡Y para la soledad, ahora todo es en ser mi soledad! ¡La mi soledad! ¡La mi soledad! ¡La mi soledad! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¡Muchas gracias!